El Zoológico del Parque Morelos continúa con sus programas de reproducción. Ahora cuenta con nuevos integrantes. Se trata del nacimiento de varias cabras, que dentro de pronto podrán integrarse a las actividades de la granja. Bueno, aquí atrás de nosotros tenemos dos cabritas, están las mamás también. Estos animalitos tienen aproximadamente como ya dos semanas y media de haber nacido. Son animalitos que tenemos comúnmente en el área de la sabana, que llamamos así nosotros. Pero como ya sabíamos que estas cabritas iban a tener labor de parto, pues las pasamos a un lugar más cómodo para que los animalitos nacieran en mejores condiciones, que no nacieran sin darnos cuenta allá atrás. Las pasamos aquí y aquí les damos cuidado. Si la mamá no les puede dar de comer, pues hacemos la lucha de que ella le dé el alimento. Si no, pues hay que sustituir ese alimento con una leche artificial. Estas pequeñas cabras se encuentran resguardadas hasta que puedan compartir su espacio con otros animales, recordando que se trata de animales de corral que pueden acercarse a los niños y familias en el parque. La cabra que tenemos del lado derecho es una cabra productora de leche, básicamente se usa para eso. Aquí no les damos ese manejo, simplemente las tenemos de exhibición. Y la cabra del lado, bueno ya se cambiaron de lugar, la que está del lado derecho de la cafecita, esa es una cabra productora de lana o cabras angoras se les llama también, como cabras alpinas. Esas son las funciones que tendrían estas dos cabras en producción. Si bien existen diferentes tipos de cabras, todas pueden convivir sin problema alguno, siempre bajo la vigilancia del personal del zoológico del parque. Pues la distribución de las cabras ahorita ya es, digamos, una distribución mundial donde quiera hay, no, pero originalmente pues algunas son asiáticas, algunas son africanas, este, pues de la India también. Allá, pero hay diferentes razas y en algunos países que se dedican a la producción de leche de cabra, para quesos, para, como se le llama, este, cajetas, este, por ejemplo, en Europa también se usa mucho el queso de cabra y pues son lugares donde habitan este tipo de animalitos, ¿no?, aparte de los que ya había mencionado. Los niños pueden acudir a los diferentes programas educativos en los que aprenderán sobre esta forma de vida, sus hábitos y cómo ayudan al ser humano. Para Hola Californias, Ada Mitre.